Santo Espíritu Todo, todo de mí, sin nada cambio vine aquí para entregarme a ti Desciende, ya está lista mi mirada y corazón Solo quiero ver tu gloria, solo quiero ver tu gloria Desciende, no vine a pedirte nada ni un favor Solo quiero ver tu gloria, solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria Santo Espíritu, esta vez no vine por mí Yo solo vine por ti Todo, todo de mí, sin esperar en nada Solo que me recibas Desciende, ya está lista mi mirada y corazón Solo quiero ver tu gloria, solo quiero ver tu gloria Desciende, no vine a pedirte nada ni un favor Solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria, Señor En este lugar, desciende, en este lugar, Dios Desciende nuestra familia, desciende nuestros hijos Desciende nuestra vida, Señor Desciende en este lugar En este lugar, en este lugar, solo seamos tú y yo Y nadie más, y nadie más En este lugar, solo seamos tú y yo Y nadie más, olvidándome de todo por ti Desciende, ya está lista mi mirada y corazón Solo quiero ver, solo quiero ver tu gloria Desciende, no vine a pedirte nada ni un favor Solo quiero ver, solo quiero ver tu gloria Desciende, ya está lista mi mirada y corazón Solo quiero ver, solo quiero ver tu gloria Desciende, ya está lista mi mirada y corazón Solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria Desciende, no vine a pedirte nada ni un favor Solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria